El reboso es una pieza fundamental en la historia e identidad de México. Hecho a bases de diferentes técnicas, su creación depende de la región donde sea elaborado y su textura del tiempo que se dedica en hacerlo. Guadalupe Cepeda, promotora de cultura y tradiciones mexicanas, es una orgullosa empresaria que desde hace décadas viste día con día más de 80 rebosos, con los que cuenta dentro de su colección y su afición hacia esta finísima prenda, 100% mexicana, la llevó a investigar y a documentarse sobre sus orígenes. Su uso se remonta desde antes de la llegada de los españoles. Esas bandas las usaban para aligerar el peso de la carga, para cubrirse del frío, pero la usaron también para cargar y cobijar a los hijos. Resulta que la mujer se hizo más productiva cuando al mismo tiempo que cuidaba y amamantaba a sus hijos, podía usar sus manos en hacer la comida, en arar la tierra, en cuidar a los animalitos, en limpiar la casa. Le permitió de ver a ser productiva, pero también lo usaban para engalanar la figura. Pero el rebozo es más que una prenda o un adorno. El rebozo es una sombra que refresca, es un abrigo que cobija, es una prenda que enlaza con amor a las familias, porque proporciona calor, afecto y seguridad. Y bueno, como les decía, ha estado siempre presente en nuestra historia. En Guanajuato existen sitios donde son elaborados los rebozos de manera artesanal, como Moroleón, donde inició con la producción de esta pieza la industria textil. Con imágenes de Aurelio López, Fátima Ortiz, Bajión Noticias.